Muy buenas tardes, pues según el balance entregado por el Ministerio de Defensa, esta cartera le ha ido muy bien durante los dos años de mandato del presidente Iván Duque. Hablemos de delitos que han venido a la baja, por ejemplo, el homicidio que ha representado una disminución del 12%, es decir, 915 casos menos que en el 2019. El secuestro también ha registrado una disminución del 27%, la extorsión del 30% y se han capturado 117 cabecillas de grupos criminales en todo el país. Además, también se han capturado 19 personas que estarían implicadas en el asesinato de líderes sociales. Todos los detalles en el siguiente informe. Golpe a estructuras criminales. Los 117 cabecillas de grupos delincuenciales en el país han sido neutralizados desde que inició el gobierno del presidente Iván Duque. Alias Monoclinton, Elefante, Gallero y Culebrito LLN, Guacho, Corea, Contador, Rodrigo Cadete y Ariel Delgado Residual. Erradicación de cultivos ilícitos. Durante estos dos años, los grupos móviles de erradicación pasaron de 23 en 2019 a 196 en marzo de este año, lo que permitió, según el ministro Carlos Holmes Trujillo, una disminución del 9% en siembra de coca. En 2020, con corte a 30 de julio, llevamos 54.059 hectáreas erradicadas. En lo corrido del gobierno, se han incautado más de 851 toneladas de cocaína y se avanza en el cumplimiento de protocolos para erradicación aérea. Capturas por muerte de líderes sociales. Se ha visibilizado a los responsables de estos crímenes y elevado la recompensa por información que conduzca a su captura con la expedición del cartel de los más buscados, conformado por 31 personas, 14 de las cuales han sido capturadas y tres más neutralizadas. Homicidio y secuestro. Según la cartera de defensa, la tasa de homicidio disminuyó con relación al 2018, pasando de 25,9 a 25,7. Además, durante este año, entre el primero de enero y el 30 de julio, se reportó una disminución del 12%, lo que significa 915 casos menos que en el mismo periodo de 2019. En 2019, el secuestro presentó la cifra más baja históricamente, con 92 casos. Es la cifra más baja de secuestros desde 1984 y la primera vez que se encuentra por debajo de 100 casos a nivel nacional. Con restorsión y hurto. Este delito, según cifras del GAULA de la Policía, ha registrado una reducción del 30% a corte del mes de julio de 2020. 34% menos casos de hurto a personas, 38% menos de hurto a residencias, 43% menos de hurto a comercio, 29% menos de hurto a automotores y 35% menos de hurto de motocicletas. Durante los dos años del mandato del presidente Iván Duque, se han fortalecido el pie de fuerza en el Catatumbo, con el FUDRA 3, en el Cauca, con la FUDRA 4, Bajo Cauca Antioqueño, con la Fuerza de Tarea Aquiles, y en el sur del Bolívar, con la Fuerza de Tarea Marte. Se han entregado a los colombianos 108 municipios y dos departamentos, Quindivo y Magdalena, libres de sospecha de contaminación de minas antipersonal. Finalmente, durante la pandemia, las fuerzas militares han ayudado en la entrega de 6.200.000 mercados y 9.400.000 litros de agua potable. Además, han realizado 4.800 caravanas de seguridad para garantizar el abastecimiento del país. Gracias por ver el video.